Badger Rentacar, ardiendo de vehículos tanto para empresas, turistas y particulares. Organización dinámica y comprometida con sus clientes. Basándose siempre en el compromiso de quienes la integran, otorgando un servicio de calidad, logrando que nos prefieran. Badger Rentacar en Chile cuenta con sucursales en las principales ciudades y aeropuertos del país, como Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt. Programas corporativos, atención personalizada, tarifas preferenciales para negocios mensuales y un departamento de leasing operativo para riendos de largo plazo.